No me conoces mi chula, soy un extraño en tu vida Los pasos te ando siguiendo y no soy un terrorista Me gustaría conquistarte hasta besar tu boquita Permítame presentarme, mi nombre Gavino Sierra Hace tiempo que me gusta, para llevarla a mi tierra Le traje estas florecitas, ser su dueño ya quisiera Que nervios sentía por dentro, antes de hablarle de frente Mi amor logré declararle, con un suspiro muy fuerte Pues ya no pude aguantarme, no tenerla era mi muerte Sentí que se abrían los cielos Cuando dijo, burro pues vente Y como dicen en California y en Chicago ¡Viva México, raza! El Yori, Frankie León Sin saber yo presentía, que era el amor de mi vida Los nudos en la garganta, hablarle me lo impedían Yo ni como imaginarme, que conmigo jalaría Quisiera decirles algo, antes de volver con ella Si quieren hallar pareja, ser cobarde nada deja Hoy siento que tocó al cielo Es pura sangre esta vieja Que nervios sentía por dentro, antes de hablarle de frente Mi amor logré declararle, con un suspiro muy fuerte Pues ya no pude aguantarme, no tenerla era mi muerte Sentí que se abrían los cielos Cuando dijo, burro pues vente ¡Ay!